Muy buenos días a todos, con todos. Un día más, una semana más. Estamos en webinar de Trabax. En el día de hoy nuestro anfitrión es MT, quienes desde Bolivia nos han pedido que hoy hablemos de Turquía. Y para eso contamos hoy con Albert, que es el director de nuestra oficina en Turquía. Y con Varys, que es nuestro guía experto en las rutas y quien está ya deseando recibir pasajeros de ustedes allí en el destino. Ok, entonces vamos a hacer una pequeña introducción. Con nosotros está también Ángel López, nuestro gerente de ventas. Y pues déjenme que empiece diciéndoles que estamos retransmitiendo en vivo por Facebook y que esta sesión quedará grabada y lógicamente subida a nuestro canal de YouTube en el momento que terminemos a lo largo de esta tarde. Bien, vamos a iniciar Ángel compartiendo ya la presentación y en este sentido pues algunas pequeñas novedades y algunos recordatorios que les vamos a hacer. ¿La tienes ya o no? No, tienes que compartir tú la tuya, no la mía. Entonces vuelvo a Ángel López, déjame mostrar la pantalla. Perdóname, ya está. Ahí estamos, perfecto. Perfecto. Entonces vamos con la primera diapos, Ángel, por favor. Y en ese sentido pues recordarles una noticia que no es tan noticia porque llevamos ya tres semanas con esta cuestión y es hemos publicado un folleto virtual con toda nuestra programación 21-22 y que se encuentra ya a disposición de ustedes tanto en nuestra web como en el sistema online. Por lo tanto pueden ver disponibilidades. Un gran esfuerzo que hemos hecho entre todos, incluido con Albert que nos ha ayudado muchísimo y es en mantener nuestros precios de este año para el año que viene. Por lo tanto cualquier tipo de reserva que quieran hacer y que quieran, de estas reservas de estos meses próximos que no se puede viajar todavía, cambiarla para el año que viene sin costo, sin penalidad, con toda tranquilidad. Una de las grandes noticias que tenemos para ustedes es esta etiqueta de Safe Travel, de viaje con seguridad, que nos ha certificado el World Travel and Tourist Council desde Londres. Y en este sentido decirles que este es un esfuerzo muy muy grande que hemos hecho para proporcionarles un elemento de seguridad para sus pasajeros y para los nuestros, lógicamente. Para estar certificados con esta etiqueta hay que cumplir cuatro fases. La primera es el entrenamiento operacional y de personal nuestro de TRABAX y en ese sentido es imponer una serie de protocolos que nos sirven para la salud del equipo. Es decir, establecer las distancias mínimas que hay dentro de la oficina, el tema de la limpieza de manos, las mascarillas, los equipos de emergencia por si hace falta, control de temperatura. La segunda es ofrecer una experiencia segura y en ese sentido es transmitir estas mismas experiencias que tenemos en nuestro equipo a todos nuestros proveedores. Es decir, a los transportistas, a los hoteleros, a los guías locales, a todo el mundo que cumpla con estas normas de seguridad. Hay que destacar que todas estas normas de seguridad están siempre validadas por la autoridad sanitaria local. Quiere decir, de nada sirve decirle a nuestros amigos en Turquía que cumplan las normas que dice el Ministerio de Sanidad español porque ellos tienen el suyo y tienen también sus evaluaciones periódicas. Entonces, simplemente es eso, seguir las medidas cada uno en su país. La tercera es reconstruir la confianza y en ese sentido es, en el momento que empecemos a recibir los pasajeros vamos a transmitirles a ellos toda la información clara, coherente y actualizada de cada uno de nuestros países. Vuelvo a insistir, de nada sirve contarle a un señor que vaya a Turquía lo que está pasando en España. Bien, y lógicamente también el entrenamiento cuando sea necesario del uso de las mascarillas, de la higiene de manos, de la prevención de contacto y de las distancias físicas entre cada uno de ellos mientras está recibiendo nuestros servicios. La cuarta y última es establecer en la medida de lo posible de cada una de nuestras empresas las influencias con las distintas autoridades, tanto turísticas como políticas. Bien, para poder establecer corredores verdes, para poder establecer la reactivación del turismo internacional cuanto antes. En este sentido, nosotros hemos cumplido con estas cuatro y estamos cumpliendo día a día con estas cuatro normas y por tanto hemos sido reconocidos y aprobados con esta etiqueta que indudablemente es un sello de confianza para sus pasajeros. Bien, a partir de ahí, pues hoy vamos a hablar de Turquía. Nuestro Turquía clásica es un circuito realmente espectacular en el sentido que, bueno, ya están viendo, tenemos ahí tres categorías para poder elegir y en función de eso van los precios, pero hay valores agregados muy importantes. Una de ellas es, en Estambul estaremos dos noches antes de iniciar el circuito, por lo tanto, estamos tranquilos. El día de llegada, descansamos bien, al día siguiente tenemos todo el día para hacer actividades que están previstas, incluso algunas que nos va a recomendar también Baris. Y después de ahí nos vamos hacia Ankara para hacer una visita de pasada y llegar a la Capadocia. Otro de los valores agregados son tres noches en Capadocia, que no todo el mundo lo tiene y eso tiene también sus ventajas, primero por el sitio que es magnífico, después por el famosísimo vuelo en globo que ya nos contará Baris. A partir de ahí nos vamos a Pamucalli, a Esmir, la Casa de la Virgen, Canacale y volvemos otra vez a Estambul. Entonces, esta cuestión de Capadocia viene enriquecida también con la posibilidad de poder dormir en hoteles boutiques, en hoteles con encanto, en los hoteles famosos de las cuevas en Capadocia. Por un módico precio nosotros podemos cambiar esas tres noches del hotel normal que hayan elegido, de la categoría que sea, y a partir de ahí los ponemos en el otro. Es una opción más, ya hablaremos un poco también sobre eso. Así que ya sin más, Albert... Cambio a... Sí, ahora Ángel se lo tiene que cambiar a Baris. Albert, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días a todos. Saludos desde Turquía. Pues como Félix ha explicado, pues en Turquía las medidas que se están aplicando de cara a ese virus son bastantes parecidas a las que se están aplicando prácticamente en todos los países europeos, aunque con ciertas diferencias, pero son en detalles. Turquía, pues está bastante preparado, de hecho no lo ha pasado tan mal como otros países. Está bastante controlado el tema, con lo cual si nos envían sus clientes lo antes posible, pues lo antes posible lo van a comprobar con nosotros. Desde hace muchos años estamos dando servicios a ustedes, por lo tanto, pues ya nos conocerán. Tenemos un servicio bastante personalizado y con un ranking de notas bastante alta. Así que pues en Turquía estamos esperándoles lo antes posible, empiezan a enviarnos, que necesitamos trabajar. Claro que sí. Muy bien, Baris, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Ustedes? ¿Todo bien? Pues perfecto. Estamos viendo aquí un documento tuyo en turco. Yo lamento decirte que no entiendo nada. Yo tampoco. ¿Por eso se hay nada de bordo aquí? Tienes que poner la presentación. Ok. Vamos a empezar. Sí, cuando quieras. Ok, muy bien. Pues yo me llamo Baris. Yo soy el guía oficial de Trabax aquí en Turquía. Y vamos a empezar nuestro tour virtual. Pues en Turquía, claro que tenemos una extensión de 780 mil metros cuadrados. dividido en dos continentes. Un 97% está en Asia, un 3% está en Europa. Y Estambul representa una ciudad que está dividida en dos continentes por un estrecho natural que lo llamamos nosotros el estrecho del Bósforo. Claro, claro que el viajero que llega aterriza a Estambul la primera noche, claro que lo aloja en un hotel de cuatro o cinco estrellas en Estambul. Y al día siguiente empezamos el tour que ya tienen un día como mediodía o una excursión panorámica en Estambul incluida. Empezando con las murallas de Constantinopla, fíjense que en esta imagen, en esta positiva, lo que estamos viendo que son los dos monumentos muy, muy significativos de Estambul. A la derecha está Santa Sofía con sus cuatro minaretes y a la izquierda está la mezquita azul. Y nosotros recogiendo a la gente en sus hoteles, pues vamos a hacer un tour pasando, como he dicho, por las murallas de Constantinopla, que es la antigua península de Estambul, que ha sido la capital de los tres imperios. Antes de, claro, empezar el tour entero, de día entero, hacemos no solamente las murallas, sino pues un recorrido panorámica por las orillas del estrecho del Bósforo, luego la península antigua de Estambul o Constantinopla, o incluso pues se llamaba Bizancio también en una época. Y luego llegamos al Hipódromo Romano, en donde terminamos el tour con Santa Sofía, pero en el mismo lugar están los monumentos muy, muy representativos de Estambul. Por ejemplo, una de ellas es la cisterna basílica, es del siglo VI después de Cristo, que coincidan las fechas de Santa Sofía y la cisterna, porque es del mismo periodo de Justiniano, el emperador romano-bizantino. Con una superficie de 9.800 metros y tiene unos 336 columnas, fíjense que en esa foto viene como si fuera una basílica. En la cultura popular se menciona también muchas veces desde la película de James Bond, de Este Rusia con Amor, de Sean Connery, incluso la novela de Dan Brown en Inferno. Pero en este tour del primer día, fíjense que hay que comentar también que un día antes el viajero que llega a Estambul tranquilamente puede dar una vuelta en la parte antigua o en la parte moderna. Y en ambos lugares puede encontrar tranquilamente las oficinas de cambio, los sitios en donde hay las cafeterías, restaurantes para cenar algo, tomar algo. Incluso alrededor de Santa Sofía, en la misma zona, se encuentran muchas facilidades para el turismo, que es un lugar bastante tranquilo, que no está tan remoto. Santa Sofía es una basílica cristiana que fue construida y destruida varias veces, pero la última edificación del monumento, la que estamos viendo enfrente, es del siglo VI. Como acabo de comentar a ustedes, las cisternas de Santa Sofía son los dos monumentos como gemelos que fueron construidos en la misma zona, en el mismo entorno y patrocinado por el mismo emperador justiniano. Con la conquista de los turcos se convirtió en una mezquita, añadiendo los miradetes en diferentes épocas y así como se sirvió como una mezquita hasta el año 1934. Y en esa época, en los años 30, el fundador de la República Turca decidió convertir la mezquita en un museo. Entonces sigue siendo un museo hoy en día también dedicada a la sabiduría divina, no está dedicada a una santa que se llama Sofía. Sofía, de verdad que es uno de los monumentos más destacados de los viajeros o por los viajeros en el mundo. La visitamos tanto por fuera como por dentro, entonces es un museo hoy en día. El Palacio Topkapi, también fíjense qué ubicación tan privilegiada está en Europa. En fin, hace que todos los monumentos estén en Europa y en esta imagen lo que estamos viendo ahí en el fondo es la parte asiática, que como he dicho, que está dividido por el estrecho del Bósforo. En esta imagen lo que estamos viendo es un recinto de monumentos con una torre, la Torre de Justicia, la llamamos nosotros, en donde el sultán incluso tenía su despacho desde donde solía contemplar o controlar, vigilar su palacio. En donde están también la zona del Gran Consejo, en donde los políticos otomanos están, en donde reúnen los vizires, los pachás, están también las salas de las reliquias sagradas, están algunas piezas del tesoro del Topkapi, la daga de Topkapi, el diamante cucharero de 86 kilates están expuestos. Entonces, un palacio de 700 mil metros cuadrados de superficie se divide en una zona que se llama la administración y otra zona que es el harén. Los seguidores de las novelas turcas recordarán la famosa novela Sultán, que no fue grabada, por supuesto, en este palacio, porque es un museo hoy en día, pero, pues, algunos fragmentos, algunas escenas, sí, en los patios de este palacio fue grabado. Entonces, tiene mucha fama y es el primer palacio real de la dinastía otomana que fue construido después de la conquista de los turcos en 1453. Entonces, repito que Estambul ha sido la capital de los tres imperios, el imperio romano, el imperio bizantino y el imperio otomano. Y es un récord que no hay otra ciudad en el mundo que ha sido la capital administrativa o política de los tres imperios. En este caso, Estambul es una ciudad privilegiada. El Gran Bazar es otro monumento. Yo digo monumento porque de verdad que es un shopping, un mall monumento, un centro comercial. Además, desde el siglo XV, que tiene cuatro mil, más de cuatro mil tiendas y más de 20 puertas que uno entra y sale. Y entonces, hay callejones laberínticos y están las tiendas turísticas en donde se venden los souvenirs, en donde hay muchas cosas atractivas o piezas atractivas para los turistas o para los viajeros. Entonces, incluso el Gran Bazar forma parte de nuestro recorrido del primer día, pero el Gran Bazar se visita por la tarde porque hay que completar primero el programa de los museos por los horarios y todo. Y al final llegaremos al Gran Bazar en donde el viajero tiene su tiempo libre hasta las 7 de la tarde. Pues, la Mezquita Azul es uno de los primeros monumentos que vamos a visitar, que vamos a conocer. Que en esta foto hay cuatro minaretes, pero realmente tiene seis minaretes, está enfrente de Santa Sofía. Es una mezquita imperial, eso quiere decir que está patrocinada por el sultán otomano, el sultán Ahmed, en los principios del siglo XVII. Y tiene su fama por tener más de 20.000 azulejos que decoran sus interiores y por ese motivo la Mezquita Azul no es solamente un culto, un templo en donde los musulmanes rezan. También contiene un gran valor espectacular que es los azulejos de origen de Nicea del siglo XVII. La veremos por dentro también, porque la Mezquita Azul hay que visitarla, hay que verla por dentro también. Y, pues, fíjense, esto es una imagen del estrecho del Bósforo por la noche, una foto nocturna, en donde tenemos uno de los puentes colgante que une Asia y Europa iluminado. Hay tres puentes que comunican hacia Europa, en Estambul. Por cierto, que un 60% de la población de Estambul vive en la parte europea y 40% en la parte asiática. Y este estrecho es un estrecho natural de 32 o 33 kilómetros de largo que está dividiendo los dos continentes. Fíjense que el estrecho del Bósforo que se ve ahora, su imagen desde arriba, el estrecho del Bósforo es otro viaje, otro recorrido que ofrecemos a nuestros viajeros. Como puede ser al día siguiente, después de haber llegado a Estambul, el primer día, como he dicho, el recorrido que llamamos nosotros la clásica, y luego el segundo día el Bósforo. O puede ser también cuando regresemos del tour, del circuito, ofrecemos este recorrido que llamamos nosotros la excursión del Bósforo. En esa excursión encontramos no solamente la belleza, todo el contraste, toda la naturaleza del estrecho del Bósforo, entre Asia y Europa, o los pabellones, los palacios, o los chaléis, sino también visitamos la mezquita de Solimán, el magnífico. La mezquita de Solimán está reconocida también como la mezquita del sultán, que gracias a él conoció el imperio, el esplendor, el esplendor económico y también artístico. Entonces, esa mezquita corona su reino de 35 años en el poder, porque él había estado 46 años en el poder político, y mandó construir esa mezquita cuando cumplía sus 35 años en la administración del imperio. Es una de las mezquitas más destacadas de Turquía. Y nosotros también, en el tour del Bósforo, que hacemos como una hora y media aproximadamente, con el barco, en un barco privado, muchas veces, visitamos también por tierra, la mezquita azul, hasta incluso el bazar de las especias, una parada panorámica, pues en un restaurante de pescado en las orillas del Bósforo, también almorzamos. La Torre de Don Cela también es otro monumento que siempre aparece en las imágenes de Estambul, incluso en las novelas recientes, de los últimos años, por ejemplo, que la imagen de Don Cela, de la Torre de Don Cela, que realmente en la Torre de Don Cela lo que encontramos es un restaurante hoy en día, no hay un museo, nada, pues unas barcas, fíjense que están aquí aparcadas justo al lado de la islita. Van y vienen para llevar a la gente a la islita, porque la Don Cela es que el mito de uno de los cuentos, podemos decir, de Estambul, de que el rey que quería aislar a su hija de los peligros cotidianos, entonces, porque después de haber escuchado la profecía del oráculo, decidió encarcelar a su hija para aislarla de las enfermedades o todo tipo de peligro de Estambul, entonces le metió en una torre, entonces ella vivía ahí, pero el día de su cumpleaños le trae una cesta de frutas, y al final una víbora que estaba escondida dentro de la cesta le pica y le mata. Eso quiere decir que uno no puede escapar de su destino, pero esa torre es bastante romántica entre Europa y Asia, en la entrada del Estrecho del Bósforo, es un lugar muy, muy interesante, por lo menos para fotografiar, tanto desde el Palacio de Tokapi como desde un barco, o el mismo barco que donde hacemos el crucero por el Bósforo, pero la función de la torre fue un periodo muy, muy largo, en el siglo XI, por ejemplo, después de Cristo, como un lugar de aduana para controlar los barcos que entraba y salía al Estrecho del Bósforo. El Bósforo, el mismo Estrecho, fíjense que aproximadamente tiene 70 metros de profundidad, tiene los chalets y las mansiones, más de 300 chalets que encontramos aquí, son de madera, y la mayoría son así muy, muy atractivos, que refleja, transmite bastante bien lo que es la arquitectura civil de Estambul de los siglos XVIII, XIX y los principios del siglo XX. Ahora tienen valores disparados de precio, casi son intocables, pero dar los chalets desde el barco, que muchas veces acercamos hasta 10, 15 metros, y así como ustedes los puedan ver perfectamente. De golpe nos viene así la imagen de Ankara. Ankara y estamos son dos ciudades diferentes. Ankara es la capital política administrativa del país hoy en día, desde el año 1923, cuando se proclamó la república. Aunque el primer parlamento turco, podemos decir clandestino, que cuando Ataturk rebeló contra el poder o el sultanato de Estambul, reunió primera vez en Ankara, antes de la proclamación de la república, desde donde dominaban o dirigían la guerra de independencia. Y en 1923, después de haber ganado la guerra de independencia, los turcos declaran su república independiente y ya la monarquía y el sultanato fue suprimido. Entonces, Ataturk, para nuestra historia del siglo XX, tiene muchísima importancia, siendo el líder político que modernizó el país, que nos ha introducido las reformas, el laicismo, las reformas sociales, económicas y también en el código civil, penal, todo. Entonces, él es un héroe nacional y visitamos su mausoleo. Y lo que hacemos realmente, después de haber alocado dos noches en Estambul, salimos por la carretera, por la autopista, llegamos a Ankara al mediodía y visitamos el mausoleo de Ataturk, que está en el centro del país, a 430 kilómetros aproximadamente, alejado de Estambul. Ankara también representa, pues, fíjense que la palabra Ankara se supone que proviene de Angora, porque este gato tan bonito, tan espectacular, tan divino, que tiene su pelo de Angora, y se supone que la ciudad recibe su nombre de él, o de este gatito, que es patrimonio nacional hoy en día, porque es endémico, es que uno no puede sacarlo fuera del país. Entonces, muy, muy bonito. Muchas veces no tenemos posibilidad de ver este gato, pero ustedes lo puedan ver en el YouTube, sus videos. El rey Midas es otro personaje, fíjense, no es como un héroe nacional, pero fíjense que las historias o el mito literario, en la mitología griega, el rey Midas, se menciona varias veces. ¿Por qué en Ankara el rey Midas se representa? Porque Gordion, que es el nombre de su padre, Gordion, fue la capital de los frigios, y después del reino de los hititas, dominaron políticamente el centro de Anatolia, y el rey Midas tenía un don muy, muy interesante, según el mito, que convertía en oro lo que tocaba, porque siempre tenía su obsesión o su pasión de tener mucha riqueza. Y entonces, al final, el dios le recomienda para quitar este don, digamos, pues, bañarse en el río Páctolo, que está cerca del mar Egeo, o en la costa del Egeo, y entonces, así como quería deshacer de este don, entonces, así como se bañó, tomó un baño en el río, así como podía tocar el pan tranquilamente y podía comer. Entonces, esta historia, fíjense, de rey Midas es muy interesante, que muchas veces lo vincula, lo relaciona con Grecia, pero fue aquí en Turquía, porque todos los sitios que se mencionan en la historia son lugares que están en nuestra geografía hoy en día. Capadocia es nuestro destino después de salir de Estambul. Lo que visitamos en Ankara es el mausoleo de Ataturk y también comemos en un restaurante. Y al final, pues, antes de llegar a Capadocia, pararemos en el Lago Salado, que es muy, muy interesante este fenómeno de la naturaleza también, de 1,500 kilómetros cuadrados de superficie. Y en este recorrido así, tan interesante, con visitas turísticas y también culturales, llegaremos a Capadocia por la tarde. El día que llegamos a Capadocia, claro que dormimos en nuestros hoteles y muchas veces estamos en el mismo hotel, pero por supuesto que luego les voy a mencionar, hay posibilidades de elegir también los hoteles con encanto o los hoteles boutique. Pero en Capadocia, me parece que una de las actividades desde hace años más preferida o más destacada es subir al globo por la mañana o con el amanecer. Pues, según la época, si es con nieve, por ejemplo, en invierno, entonces hay que levantarse todavía más tarde porque amanece más tarde, pero si estamos en verano, entonces amanece todavía más pronto, entonces hay que levantarse a lo mejor a las 4 y media de la mañana e ir al globo y subir al globo si las condiciones climáticas nos permiten. Muchas veces la gente nos pregunta eso, que sí, siempre, todos los días, hay posibilidad de subir al globo. Por supuesto, tenemos muchas veces las prereservas que están hechas para ustedes antes de salir al circuito y luego nosotros confirmamos las plazas en las canastas o en las cestas según el interés del viajero. Entonces, las canastas de 16 hasta 24 personas, pero siempre, todo el mundo tiene las mismas vistas, y un vuelo de aproximadamente una hora, puede ser una hora con 10 minutos o puede ser un poquito menos de una hora, como he dicho, según las condiciones climáticas. Pero toda esta superficie lunar que encontramos en esa imagen, antes de comentarles esas imágenes de los frescos cristianos o las pinturas cristianas, volvemos otra vez a esa imagen. Fíjense que Cappaduce es una zona volcánica que con la conclusión de una erosión de unos cuantos siglos o miles de años, desde la era terciaria hasta nuestra época, encontramos aquí los estratos de diferentes épocas, incluso la cal, la caliza, tenemos las cenizas tan blandas y también tan resistentes o tan firmes que se mezclan en la misma región geográfica y así como nos ofrece la naturaleza un capricho inolvidable, de verdad, que muchas veces mis viajeros desde hace muchos años, lo que estoy escuchando, después de haber visto Cappadocia, desde arriba o desde abajo, es igual, desde arriba, por supuesto, es espectacular, me dice que esto ha sido uno de mis viajes más inolvidables de mi vida y tienen muchas veces la razón. Fíjense que no solamente las imágenes así geográficas, perdón, geológicas que encontramos en Cappadocia, unas vistas espectaculares, espléndidas, sino también en algunas cuevas escondidas, especialmente en un lugar específico que se llama el Museo al Aire Libre de Góreme, encontramos las capillas paleocristianas y también post-paleocristiana como las pinturas rupestres y sobre todo al estilo bizantino ortodoxo, igual que esa imagen, la crucifixión de Jesús, es patrimonio de la humanidad desde los años 1980. Es muy, muy interesante ver en unas cuevas tan primitivas por fuera, tan rústicas y por dentro, están tan decoradas, tan recargadas de pinturas rupestres cristianas. Otra imagen, fíjense, de Cappadocia. Fíjense que en Cappadocia, las paradas panorámicas que hacemos en dos días, pues dos días enteros, tenemos dos excursiones incluidas en el itinerario. Ir al globo es algo opcional y es por la mañana. El que va al globo nunca pierde las excursiones en Cappadocia porque lo elige opcionalmente y el que no va al globo duerme en su hotel, entonces después de haber regresado del globo, uno desayuna y otro llega del globo, desayuna también y todos juntos salimos al recorrido. En este caso no hay nada complicado y hacemos las paradas panorámicas igual que esa vista tan interesante como lunar, casi lunar en Cappadocia. Y también esa imagen, fíjense, es como el gran cañón aquí en Turquía. Tenemos los colores diferentes, más colores, más claros, colores más oscuros también y esa imagen tan bonita, fíjense, con el volcán principal de Cappadocia, allí en el fondo, fíjense, con Argeus de 3,900 metros de altura sobre el nivel del mar y enfrente de Argeus, aunque estamos a 80 kilómetros en esta imagen, encontramos los palomares como si fueran unas casitas pequeñas porque los habitantes de Cappadocia aprovechaban los desechos de las palomas aquí dentro de... que excavaban en esa capa, en este estrato volcánico y luego recogían como abone en su tierra. Que tenemos las chimeneas de las hadas, que las llamamos nosotros, que son los conos rocosos que se encuentran aquí en Cappadocia con mucha frecuencia, que es una combinación de basalto con la ceniza blanda de la toba, ¿no? Entonces, de verdad que es capricho de la naturaleza. Igual que esta, fíjense que la parte de arriba, lo que encontramos como el cono rocoso, como el sombrero, es de basalto, lo de abajo es la ceniza volcánica que es muy, muy blanda. Y esta es la vista tan bonita del castillo de Uchisar. Algunos hoteles con encanto o boutique, como decía Félix, están por aquí, por esta zona, por ejemplo, que son los sitios históricos impresionantes, de verdad, que muchas veces que voy a Cappadocia, yo nunca me aburro en Cappadocia. Es muy bonito. Fíjense, aquí tenemos los hoteles con encanto que les estamos explicando que hay la opción de elegir un hotel así, que algunos eran como las bodegas o casas antiguas de la época romana, bizantina, o más tarde, otomana, porque encontramos todos los estratos históricos de la humanidad, casi en Cappadocia. Por eso es que Cappadocia, no es solamente Cappadocia, toda Turquía es cuna de las civilizaciones. Aproximadamente 24 civilizaciones estuvieron acá o aquí en Turquía, en esa península. Y entonces encontramos cuevas así misteriosas que fueron convertidas más tarde en hoteles con encanto que ustedes tienen también esa opción. Y otra curiosidad en Cappadocia, que son las ciudades subterráneas que utilizaron los cristianos a partir del siglo VI, aproximadamente hasta el siglo VIII después de Cristo, como un lugar de refugio para poder protegerse contra los ataques de los árabes o los sasánidas. Y hay más de 30 ciudades subterráneas en Cappadocia. Fíjense, qué historia tan incontable y tan espléndida que tenemos aquí en Cappadocia. También una de las visitas muy, muy interesantes, que incluso, que muchas veces la gente prefiere llevarse una, por ejemplo, que son las alfombras turcas hechas a mano que tenemos en nuestro itinerario, en nuestro programa también. No solamente es una visita así comercial, que muchas veces la gente lo aprecia bastante, porque es una visita cultural, porque uno aprende cómo se teje una alfombra con el doble nudo y también los colores y todas las historias que aporta una alfombra a la humanidad, a nosotros. Entonces, es muy, muy interesante esa visita también. Después de haber alocado tres noches en Cappadocia, que fíjense, es una ventaja muy, muy grande, sobre todo para los globeros. Entonces, uno que quiere subir al globo, a veces le toca un día malito, entonces hay vientos y se anula el vuelo por la aviación civil turca, porque la aviación civil lo decide, nosotros no, ni los pilotos, ni las compañías. Entonces, las tres noches nos da la posibilidad de ofrecer a lo mejor alternar otro día para subir al globo, que muchas agencias no lo tienen. Y al día siguiente, bueno, que después de haber dormido tres noches, seguimos hacia Pamukkale, que es otro fenómeno de la naturaleza, otro lugar que está en la lista de UNESCO, que es patrimonio de la humanidad. Pamukkale y Herápolis. Es que realmente se define el mismo lugar, porque Pamukkale es el fenómeno de la naturaleza, desde donde brota el agua o un manantial de 35 grados de temperatura aproximadamente, agua termal que brota, que había blanqueado, pues, con el carbonato cálcico, está dejando sus propiedades así desde hace muchos siglos encima de esa ladera de la montaña y después, fíjense que yo prefiero, como muchos guías también lo hace, pero salir pronto desde Capadocia y alcanzar a la puesta del sol en Pamukkale, de verdad, que es uno de los viajes también más espléndido que tenemos en este tour, que ver todas las cascadas o las piscinas termales así que están comunicadas entre sí al aire libre mirando al valle de Meandros con la puesta del sol y este reflejo de la luz sobre el agua. Pamukkale, de verdad, que en este tour virtual Turquía clásica que les estoy comentando, estoy explicando, es incontable que muchas veces yo comienzo a contar Pamukkale y su historia con Hierápolis en el bus antes de llegar a Pamukkale y luego continuo allí porque es la verdad que no solamente este fenómeno también hay que comentar toda esta historia interesante con este asentamiento greco-romano que tenemos justo al lado, fíjense por qué está en la lista de UNESCO. yo siempre lo he pensado, muchas veces en el mundo encontramos fenómenos de la naturaleza pero no encontramos un asentamiento histórico greco-romano justo al lado, pero aquí lo tenemos los dos juntos. Esto es la razón por qué la antigua ciudad de Hierápolis está ubicada al lado de las cascadas de Pamukkale porque la gente de aquella época desde el siglo III antes de Cristo querían disfrutar las propiedades curativas de las fuentes manantiales, aguas termales de Pamukkale. Entonces, Pamukkale es una noche, dormimos una noche cerca de las cascadas y las ruinas de Pamukkale y en un hotel spa en un hotel termal pues cerca y entonces uno que solamente quiere hacer su visita cultural, histórica y también panorámica en Pamukkale y no quiere meterse en esos aguas termales en la zona histórica y uno tiene la posibilidad de meterse en los aguas en las piscinas termales de nuestro hotel que está justo al lado entonces tiene dos posibilidades toda la noche también puede bañarse en las piscinas termales. Al día siguiente seguimos a Éfeso Éfeso es la capital de la provincia de Asia Menor y una población de 250 mil personas aproximadamente que tenía esta ciudad una de las ciudades más pues sí concurridas de la historia de la humanidad en donde encontramos las ruinas principalmente en esta imagen tenemos la biblioteca de Celso y se considera como la tercera biblioteca más grande de la historia de la humanidad o de la antigüedad después de la biblioteca de Alejandría en Egipto y la biblioteca de Párgamo aquí en Turquía esto es la tercera Éfeso también tiene la forma de ser la capital imperial del imperio tanto para la república como para el imperio más tarde aquí encontramos por ejemplo el templo de Adriano es uno de los movimientos que me gusta más en este en este tour en Éfeso aproximadamente estamos aquí dos horas en esas ruinas que es la ex capital de la provincia de Asia Menor Asia Menor es Turquía realmente hoy en día aquí tenemos la salida de la ciudad de Éfeso la vía arcadiana una de las últimas piezas aquí tenemos el teatro de Éfeso que tiene una población perdón una capacidad de 24.000 personas aproximadamente entre 109 me parece puede ser un poquito más también porque aún la arqueología o las excavaciones no están paradas aquí en Turquía que seguimos encontrando y sacando a luz nuevos monumentos o nuevos asentamientos pero hasta ahora tenemos más de 100 esto seguro teatros greco romano romano greco romano aquí en Turquía que es uno de ellos de capacidad más alta esto es la réplica realmente es el templo de Artemisa una de las siete maravillas del mundo que estaba también en Éfeso fíjense que tanta historia que se entrelazan una historia con la otra y también coincidan muchas personalidades caracteres personajes conocidos de la historia de la humanidad célebres entonces coincidan o cruzan aquí en nuestra historia en nuestro país entonces por ese motivo yo siempre me siento privilegiado por ser un ciudadano de este país entonces es muy muy interesante tanta historia que está en la misma zona en la misma península esto es el detalle de la biblioteca de Celso la casa de la virgen incluso fíjense que no solamente la historia romana sino también la historia cristiana toca Turquía porque Turquía se considera como la segunda tierra santa después de Israel porque hay muchos motivos primero San Pablo nació en esa península en Tarso y luego muchos viajes peregrinaciones se han hecho en esas tierras es que San Juan escribió su apocalipsis justo en frente de la costa turca en Patmos y luego se supone que San Juan acompañó a la virgen en este viaje y llegaron porque confió a San Juan a cuidar a su madre Jesús entonces por ese motivo la casa de la virgen también se ha declarado varias veces por Vaticano como un lugar de peregrinación para los cristianos otro motivo para venir a Turquía señores señoras y señores y aquí tenemos Párgamo después de haber dormido en Éfeso una noche pues o en Esmirna en la zona de Esmirna porque Éfeso está en la zona de Esmirna salimos para Troya pero en la ruta hacia Troya o vía Párgamo pasamos que en Párgamo visitamos el antiguo santuario de Esculapio que es el dios de la medicina en donde en su santuario en su hospital antiguo en Párgamo incluso uno de los médicos más conocidos de la historia de la humanidad a lo mejor más conocido después de Hipócrates el Galeno pues nació vivió y trabajó ¿no? entonces tenemos en Párgamo la visita del santuario de Esculapio y además es el hospital antiguo de los romanos ¿no? entonces hasta el cristianismo más o menos pues Párgamo en este caso para mí me parece muy muy curioso también esa visita porque no encontramos un asentamiento como una ciudad antigua un asentamiento greco-romano sino encontramos un hospital antiguo y luego en ese tour lo finalizamos en Chanacale en Chanacale en la provincia de Chanacale está la famosa ciudad de Troya claro que sobre Troya había muchas polémicas a lo largo de la historia moderna podemos decir que a partir del siglo XIX hasta el siglo XXI incluso pero después de haber hecho tantas investigaciones en distintas partes del mundo que Troya era un mito literario solamente o también es un hecho real o no o los ambos al final llegamos a la decisión de que son ambos o sea la guerra de Troya sí fue aquí en este asentamiento que nosotros visitamos también pero no sabemos exactamente por supuesto si el rey digamos si París si Héctor si pues todos los protagonistas Elena es que todos los protagonistas de la historia eran los hechos reales o no no lo sabemos pero sabemos una cosa que los griegos o los aqueos atacaron a Troya atacaron a los troyanos para conquistar esa ciudad para poder controlar todas las vías o todas las rutas de comercio entre Asia y Europa por ese motivo la historia de Troya desde 3000 a.C. hasta 500 d.C. 3500 años de historia es interesantísimo hay nueve capas en Troya no solamente la capa de la historia que conocemos nosotros como una de las obras me parece que se vendió más en la historia de la humanidad igual que Quijote igual que la Biblia no es que Ilíada y Odisea es que son las dos obras que se tratan de esa historia y nosotros hacemos aquí una visita aproximadamente de una hora una hora con 15 minutos arqueológica transmitiendo toda la realidad de Troya a nuestros viajeros y también pues vinculando siempre relacionando siempre con el mito literario por ese motivo es una visita interesantísimo el caballo de Troya por supuesto fíjense que igual no era un caballo igual era otra pieza pero Homero menciona muchas veces que este poeta tan conocido de la historia también posiblemente es un nativo de Asia Menor de Esmirna o puede ser de la isla de Kios también en frente pero es igual él siempre menciona una cosa que puede ser un caballo o otra otra pieza pero fue la estrategia de los pueblos que querían conquistar o asaltar a una ciudad que es ocultar digamos pues una tropa pequeña dentro de una pieza de regalito y así como meterlo dentro de una ciudad o un asentamiento así como conquistar la ciudad entonces esa pieza es la misma pieza que se utilizó en la famosa película de Brad Pitt entonces que al final los americanos nos decidieron regalar el caballo de Troya que se ha utilizado pues originalmente en la película de Troya yo quiero finalizar poco a poco que este tour fue con la historia de Troya se termina en siete días pero fíjense que es un es un viaje por la por el túnel de tiempo ¿no? entonces al final uno quiere repetir este tour porque yo nunca me canso de repetir este tour después de 23 años entonces recomiendo a todo el mundo que vengan a Turquía aprovechar disfrutar todas las historias toda la riqueza todo este cruce de culturas 24 civilizaciones y también cosas como típicas anónimas a lo mejor como el café turco como nuestra cocina toda la riqueza y las novelas que ustedes conocen más que yo realmente bueno yo voy a terminar aquí gracias por haber escuchado muy bien muy bien muchas gracias Boris ha sido un verdadero placer escucharte y como han podido escuchar todos pues historia calor color frío sabor tenemos cultura globos sensaciones compras cuevas hemos estado en la luna hemos navegado por el mar hemos volado hemos escuchado música hemos visitado la casa de la virgen que más queremos Turquía son dos continentes a mí es un circuito que me fascina y seguramente a todos vosotros agentes de viaje y a vuestros clientes les fascinará cien por cien vamos a entrar antes de bueno comentaros que déjenme que me muestre mi pantalla voy a cambiar el presentador vuelvo a ser yo el presentador voy a mostrar mi pantalla y comentarles una cosita antes de hablar de este viaje especial deciros que tenemos un chat donde ustedes pueden escribir todas sus preguntas indicaros que veréis que entre los que estamos en este seminario falta Félix se ha tenido que disculpar puesto que le coincidía ahora mismo a las 5 otro webinar entonces bueno me ha pedido que le disculpéis que os envíe un abrazo a todos un abrazo para Bolivia para Varys y para Alper y sabéis que por el chat podemos estar mandándonos y solicitándonos preguntas también lo tenemos directamente a través de nuestro Facebook que lo estamos retransmitiendo en directo y ahora tenemos en pantalla el viaje especial para agente de viajes bueno esto es un viaje no es un fan trip esto es un viaje de capacitación por así decirlo nuestros propios agentes de viajes las agencias los pueden ir con un acompañante pueden ir con un amigo y van a vivir en primera persona lo que es un viaje un circuito de trabax estamos hablando del circuito que da nombre a nuestro manual es el circuito Eurísima lo podemos iniciar en Madrid y terminar en Madrid iniciarlo en París y terminarlo en Madrid hacer un París Roma o hacer un París Madrid hay diferentes cortes primera salida 9 de noviembre y segunda salida 12 de noviembre fijaros que estamos hablando de un circuito de 2150 dólares y lo estamos dejando en 875 los agentes van a viajar junto con clientes esto no es bueno iba a decir que no es enmascarar no esto es darnos un potencial porque estamos dándoles a conocer lo mismo que están vendiendo ellos con lo cual no les vamos a vender una cosa ni a mostrar una cosa y luego vender otra no ellos podrán comprobar en primera persona lo que es un viaje de trabax compartido con sus propios clientes entonces esto ya está lo tenemos ya operativo ya pueden a través de MT limitada ya pueden ustedes solicitar su cupo para poder viajar en este circuito es el circuito top en ventas bien y entrando ya en ronda de preguntas pues Varis tengo muchas felicitaciones para ti agradecimientos a Varis que gran que gran exposición me gustaría por favor comentar si me pueden decir el presupuesto destinado a cenas sabéis algo así más o menos lo que lo que podría salir yo calculo que con que con 40 50 dólares por persona tendrían para pasar déjame responderlo yo ángel prefiero que lo hagas tú nuestra nuestro circuito fuera de estambul ya contiene cenas es decir tanto en capa 12 como en pamukkale ya ustedes tienen la cena incluida en los hoteles solamente tendrán unas tres no sé si en estambul en las cuales no tendrán cena y estambul ofrece una gran variedad de restaurantes de todos los niveles de una escala desde 3 euros hasta 500 euros o dólares por lo tanto yo creo que pues más o menos decentemente en un restaurante si ustedes quieren cenar en estambul yo creo que por 20-30 dólares ya lo tienen cubierto además pues una cena contundente y buena bueno yo sé que ahí ahí se come bien se come económico y no digamos no es a no ser que te busques un restaurante con vistas al bósforo con un buen vino y tal que no está de más celebrarlo porque para eso estamos en estambul no se está todos los días pero si la comida es económica y podemos destinar el diferencial pues para salir de compras porque tiene un zoco increíble tiene un zoco que me apuesto con ustedes a que si entran en ese zoco no salen sin haber comprado nada estoy seguro mira otra de las preguntas que nos hacen también me la podéis responder Boris o Alper referente a las propinas por favor comentarme si son obligatorias y en tal caso cuál es el porcentaje más o menos para poder orientar a mis clientes ahora el tema de las propinas en Turquía es más o menos como en todos los países no es obligatorio pero siempre se la deja al cliente por si deja algo obviamente siempre y cuando esté satisfecho por el servicio que ha recibido normalmente en los restaurantes y en los demás de los sitios cuando el cliente va por su cuenta pues sería un 5-10% de la cuenta es decir si ha llegado a una cuenta de 50 dólares pues 5 dólares sería lo suyo y tanto a los guías como a los conductores sí que es de costumbre darles una propina lo normal es que pues unos 4-5 dólares por persona por día sería para cada uno de ellos pues obviamente si están contentos que lo estarán sería de agradecer o sea que el tema de las propinas en Turquía funciona así no es como en muchos otros países donde te obliguen a dar propinas no, aquí no obliga a nadie pero obviamente sabe yo creo que la pregunta viene porque hay otros países en los que la propina está obligada mira otra pregunta dormir en las cuevas que fascinante hay diferentes categorías dentro de la cueva diferente tipo de habitación o directamente nos pasan de nuestro hotel a la cueva si ustedes contratan con antelación la opción de dormir en un hotel cueva en Capadocia primero tienen que saber lo siguiente no hay ninguna habitación que sea igual porque al fin y al cabo estamos hablando de unas cuevas claro no es como una construcción normal no hay un estándar puede ser una habitación de 30 metros otra habitación de 50 metros en una habitación el color dominante es tierna en otra es roja si ustedes contratan desde su país para sus clientes nosotros le vamos a pasar el nombre del hotel trabajamos con 4 o 5 hoteles como digo o sea que los hoteles cueva no tienen estrellas son hoteles boutique cada uno tiene una especialidad que otra por lo tanto ahí la idea es dormir en un lugar realmente digamos distinto a lo que hemos venido viviendo y viviendo a lo largo de nuestras vidas y nuestros viajes pues entonces no hay un estándar en el tema de las cuevas bien perfecto si está claro que es una cueva es una zona natural en algunos sitios habrá unos muros en otros sitios con lo cual se trata de una decoración de un sitio con mucho encanto y de una experiencia única eso es lo tenemos claro una pregunta para el tema del globo el globo hay varias preguntas y veo que son muchas de ellas son parecidas por lo general me preguntan con cuánto tiempo hay que reservar la subida al globo y por supuesto qué importe tiene eso ya sabes que es la pregunta del millón efectivamente es la pregunta o son las preguntas que siempre recibimos respecto a los globos pues no existe un cuánto tiempo de antelación hay que reservar con que el cliente una vez esté en Turquía lo diga al transferista o al guía quien la acompañe nosotros ya le haremos su digamos reserva en la compañía de globos tener en cuenta una cosa que nosotros para cada semana tenemos unos ciertos cupos para nuestros grupos imagínense que esta semana tenemos 100 pasajeros y nosotros sabiendo que tenemos 100 pasajeros hablamos con las empresas de los globos y hacemos una pre-reserva y entonces cuando los clientes salen de Estambul para ir a Capadocia que suele ser un sábado o un lunes entonces nosotros ya tenemos las cifras exactas de las personas que quieren volar entonces lo hacemos claro con la empresa de los globos o sea que les pasamos nuestras reservas ya confirmadas y los pasajeros vuelan tener en cuenta otra cosa que es importante como Boris lo ha explicado también el tema de los vuelos en globo no dependen de nosotros ni de la empresa de los globos depende simplemente y únicamente del clima y del tiempo que haga en este concreto momento de su estancia hoy por ejemplo puede hacer muy buen tiempo y para mañana puede dar muy buen tiempo también el pronóstico lo único es que a las 6 de la mañana que es cuando salen los globos se levanta un viento y en ese mismo momento la aviación civil turca decide si los vuelos salen o no salen es decir si está confirmado su lugar desde hoy para mañana no quiere decir que mañana vuele porque mañana a las 6 de la mañana es cuando todos los globos se inflan es cuando la aviación civil turca ve y dice hoy se puede realizar el globo porque el viento es menos de 10 nudos pero puede ser más con lo cual ese vuelo ese día esa hora se cancela entonces se pospone para el día siguiente en cuanto a la pregunta de cuánto el coste de los vuelos aún no está determinado para el 2020 finales 21 pero de momento estamos diciendo a todos los precios del año pasado el año pasado los vuelos costaban aproximadamente 250 dólares por persona pagando en efectivo y 260 dólares pagando con tarjeta de crédito no hay descuento a los menores ni a las personas mayores debido a que al fin y al cabo en una cesta caben X cantidad de personas y esa persona pues aunque sea menor de edad ocupa ese sitio con lo cual con la compañía de los globos cobran por la misma cantidad no sé si existe esa pregunta pero como en las otras charlas hemos tenido la pregunta antes de que se me pregunten pues también lo digo normalmente las cestas de cuántas personas son existen cestas desde 8 personas hasta 24 personas son cestas grandes o pequeñas en cada una se disfruta igual dependiendo de la cantidad de las personas que se hayan apuntado en nuestros grupos para el vuelo podemos tener una cesta solamente para nosotros o tres cestas solamente para nosotros pero algunas veces da la coincidencia de que pues solamente salen dos pasajeros obviamente no le vamos a dar una cesta entera la cesta en la que volarán será compartido con otros pasajeros de otras nacionalidades y de otras empresas vale esto ha quedado aclaradísimo además yo sé por otra por otra capacitación que hicimos de Turquía la semana pasada que en el caso de que no se pueda volar en Cappadocia tenemos una última oportunidad en Pamucalé ¿de acuerdo? así que bueno raro es no despegar bueno podría darse el caso pero siempre tenemos dos ciudades donde podemos subir al globo mira me nos pregunta Patricia Romero dice hola Ángel buenos días yo creo que esta pregunta es para Varis buenos días cuando finalizó la presentación del recorrido por el Bósforo estaba una casona blanca preciosa ¿me indicas qué representa? esto fue la casa de una familia muy muy conocida de aquí me parece que se pasó a otra persona al final es una casa privada es una casa privada sí pero en una de las novelas me parece esta casa se representa siempre es que por eso a lo mejor la suena esta casa está en la parte europea luego también me preguntan ¿la visita al mausoleo de Ataturk es por dentro? por dentro y por fuera porque debajo del mausoleo que hemos visto la imagen hay como una especie de galería en donde están los sitios de exposiciones están las vitrinas pertenencias privadas y todo eso está por dentro y también por fuera me dicen ¿puede un pasajero tomar la excursión paseo en globo pero no subir al mismo solo observar porque va acompañado por un menor o porque tenga miedo a las alturas solamente ver el fantástico espectáculo de los globos ¿esto tendría algún precio? Sí efectivamente tiene un precio o sea que porque a las 5 de la mañana pasarán para recoger a las personas que quieren volar y envían vehículos con X capacidad vale entonces pues esos vehículos de transporte al fin y al cabo también están destinados para llevar fomento a los pasajeros en el hipotécnico caso de que esa persona quiera ir simplemente para ver la salida del globo se puede organizar vale pero aunque no es muy recomendable por lo siguiente el globo sale desde un punto pero no aterriza al mismo punto ya entonces sí que le podríamos llevar hasta donde desde donde salen los globos pero ahí se queda oh tiene que regresar un poquito después es un poco porque además los globos salen desde un campo de trigo o sea que desde la mitad de la nada yo me imagino que lo deben decir porque debe ser espectacular ver salir a 200 globos levantarse y desde abajo hacer las fotografías y deben pensar que se puede regresar al hotel pero claro si me dicen que se quedan ahí lo explico como se puede hacer la manera más correcta y más fácil de hacerlo es que hablen con el guía el guía le pide un taxi por la mañana a esa hora le lleva hasta un punto desde donde se ve claramente la salida de todos los globos disfruta del despegue se queda ahí una media hora disfrutando sacando fotografías y al final con el mismo taxi regresa al hotel eso no tendría un coste muy elevado yo creo que por unos 10 dólares algo así se puede conseguir ah que bueno entonces es una grandísima opción por último me preguntan de Canakale a Istambul se cruza el estrecho de Dardanelos en ferry podrían indicarme el tiempo estimado del cruce y qué servicios ofrece el ferry no se cruza desde 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 Canakale hasta el otro lado por el estrecho de Dardanelos sino se continúa por la orilla hasta la llegada de de del mar de mármara y ahí pasamos por un puente también colgante amigo entonces no hay ferry querida Patricia quedo con esta aclarada tu pregunta no tengo más preguntas en Facebook y tampoco tengo más preguntas por aquí deciros que está Reinaldo Valenzuela como parte de MT Limitada ha querido entrar nos está viendo nos está escuchando nos escribe preguntas por el chat pero por un error en su computadora en su laptop pues no ha podido ni hablar ni dejarse ver con lo cual desde aquí me despido un abrazo Reinaldo un abrazo Baris un abrazo Alper no tenemos más preguntas ha sido una exposición fantástica ha sido una exposición de las que dejan huella y mañana vamos a enviarles esta grabación para que ustedes puedan tenerla para que ustedes puedan compartirla con sus compañeros de agencia con sus clientes y saquen lo mejor de ello porque es una experiencia fantástica yo por mi parte no tengo nada más que decir Baris Alper si tenéis algo que comentar muchas gracias por escucharnos y buenas tardes o buenos días bien pues nada amigos hasta la próxima un abrazo cuidaos mucho hasta luego chao chao